¿Seguimos platicando? No, no, ya vamos. Bueno, pues vamos con la actualización. Primero que nada, quiero que vean estos ríos de lava que publica un video de la misma Guardia Costera. El helicóptero de la Guardia Costera, pues ha dado una visita a este momento. Lo que está sucediendo, esto se grabó hace muy poco. ¿Dónde se registra los ríos de lava? O sea, se confirma primero la erupción. Hace rato, bueno, pues había información encontrada y todo. A ver, el volcán se llama Raijanes, ¿sí? Pero dentro del mismo volcán tiene varios sistemas, tiene cinco sistemas. Uno de ellos que es este que se llama Fragadals, todo ese nombre. Bueno, ese sistema tiene 681 años de no haber estado activo. Ok. Y este, entonces es una zona que básicamente para los lugareños, para la zona de ahí, pues es una montaña, un volcán, pero que pues está dormido, no pasa nada. Pues bueno, despertó amigos, después de tanto tiempo despertó y aparte fuerte con este, pues mucha lava. No se habla de riesgos, aunque si hay ahora mismo una alerta roja para la aviación y van a estar por lo menos las próximas 24 horas. Tenemos temas de ambulancias, este, servicios de seguridad y todo esto preparados por si las dudas, ¿no? Esperan que no haya problemas. Esperemos que con esto baje un poquito el enjambre sísmico que duró varias semanas, ¿no? Sí, que no dejaba dormir a las personas. Pepe les habló de esto en emisiones anteriores. Pero bueno, ahorita los encargados de esta área dicen que la erupción es una que consideran en etapa pequeña y tiene una fisura de 500 metros de largo y el área del magma, al menos hace a eso de las nueve horas y media de ellos, ¿verdad? De la noche tenía un área aproximada de un kilómetro cuadrado y las fuentes de lava, porque de repente se dan estas como fuentes, pues sí, fuentes de lava. Sí. Todavía eran pequeñas en el momento. No hay posibilidades de explosión, aseguran. También ese es otro punto importante, porque pues al final sí vive gente cerca, pero parece ser que no hay riesgo. Sí están bloqueando las carreteras cercanas por si las dudas. Se supone que tampoco hay riesgo para las carreteras, pero están bloqueándolas, sobre todo para que la gente no se acerque demasiado a tomar fotos y cosas de este tipo. Entonces, pues bueno, estaremos actualizándoles este tema del volcán, pero es pues muy interesante y pues ahora sí que compartir con ustedes este tema. Y perdón, aquí en Twitter publica este la cuenta de Airquake Time, que le mandamos por ahí un enorme saludo. Publica varios datos muy interesantes y dice lo siguiente, no rectificando este tema. Dice luego de 681 años, el sistema volcánico Triubic entró en erupción y esto debe saber comenzó bajo el monte de y este es el monte que causó todo este tema. No es explosivo, según se sabe, dice que es muy baja o nula la emisión de cenizas y consiste en flujos de lava que no deberían amenazar las áreas habitadas. Ahora, esto no significa que no tomen precauciones al máximo. Sí, de hecho, el Departamento de Protección Civil y Manejo de Emergencias de Islandia les pidió a las personas que iban a varios kilómetros alrededor que cierren ventanas y que se quede en el interior por los efectos de gas volcánico. O sea, si no hay cenizas, pero sí existe el gas volcánico, emisiones de CO2 por la cuestión de, pues, de esta, de este magma. Entonces, pues, de todos modos hay que mantener estas, estas precauciones y también se pidió a las personas evitar la autopista que, bueno, Pepe ahorita les dijo de Requimbiaki. Que sí, que se supone que va a estar bloqueada. Bueno, pues, amigas, amigos, si ustedes están en Islandia, si nos ven por allá, que sé que por ahí, ahí debe haber alguien, algún hispano por ahí. Bueno, pues, este, con toda confianza, mándenos algún audio, algún texto de cómo están las cosas por allá y aquí lo estaremos como quiera publicando más adelante. Estaremos actualizando esto, pues, a cualquier hora, ¿no? Así sea en la madrugada. Si hay algo importante que decir, pues, lo diremos. Esperemos que no, parece que todo va a ir tranquilo, ¿no? Sí, sí, afortunadamente sí. Bueno, pues, aún así, importante como noticia. Me parece, vamos a otro asunto, la actualización de los incendios en Nuevo León. Vamos. Vamos. Vamos.